Si ya man, esto es esencia pura, soño de verdad que lucha, aroma puro, despierta conciencia limpio como el sueño de un niño, vuela, te deja llevar, te transporta a la era eterna que manda en mundos regios por modas, los ritmos y las bases clónicas que te controlan, así no se contemplan mamita esto es rico de verdad, no prostituyo la sensualidad elegante de mi rap a fórmulas que beben desde manantial, inagotable fuente de sabiduría ya, la tuya la mía men ritmos ignorantes, soños MK, ultra, solo para modelar cabezas tiernas, húmeda entre las piernas que te pierdas antes de que todavía entiendas de que va, mira, música hipócrita, frecuencia adictiva que no dice nada, solo hipnotiza, venció por tu líbido, que te deforma, solo animaliza sigo el hilo de baba que deja su paso, fin de semana, entrepasos y vanos intentos de acabar en el huerto, entre carnes prietas, tiernas piernas, no ves más, allá acabas en casa con tu amiga a la mano, que mete la churra, colofón dedicado a las caderas más chulas a la duerme, le empacho cacharros, mañana fijo que mojas el churro y se aprieta demasiado a uno de 50, que no es una joya de diseño, solo un papel, pa' echar fuera al demonio si te deja el vino, y si no, pastillas de rombos, men, ves, como lo bueno es más guarro dice lo que hay, no esconde el pecado, somos capitales del sound, I'm around, touchdown que te deja cao, pero hay que poner sentido, el oído no está en el pito, tío y el deseo tampoco, esto es química en concentración pura, ve con cuidado ni cortes, ni sucedáneos, trataos, no busca captar al incauto aquí llegas con atracción, hay que sentirlo, dale un segundo de tu tiempo antes de quedarte dormido del top, en el centro comercial de lo barato solo mensaje de muchos pa' tantos, estamos vivos, pensamos, están vivos ponte las gafas pa' ver el engaño del sueño, donde te han metido hay resistencia, tío, grazna en los córvidos, detrás del pío, pío engaña el sonido, alimento ruido bueno, pa' llenar tanto vacío esencia, sonido de verdad, aroma puro, despierta conciencia limpio como el sueño de un niño, vuela, te deja llevar, te transporta a la era eterna que manda, en mundos regios por modas y los ritmos y las bases clónicas que te controlan aquí no se contemplan, mamita esto es rico de verdad no prostituyo la sensualidad elegante de mi rap fórmulas que beben de este manantial inagotable fuente de sabiduría la tuya y la mía, man ritmos ignorantes, sonidos MK, ultra solo pa' modelar cabezas tiernas húmeda entre las piernas pa' que te pierdas antes de que todavía no entiendas de qué va a mirar, música hipócrita, frecuencia adictiva no dice nada, solo hipnotiza vencido por tu libido que te deforma, solo animaliza sigo el hilo de baba que deja su paso fin de semana entre pasos y vanos intentos de acabar en el huerto entre carnes prietas tiernas, tiernas, no ves más allá acabas en casa con tu amiga a la mano que mete la churra el corazón dedicado a las caderas más chulas a la duerme de placho cacharros mañana tiernas, 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 tiernas tiernas, 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 tiernas tiernas, 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 tiernas Gracias por ver el video.